Ajá, señores, y el Miss y Mr. Turismo arrancó hoy con la presentación oficial a los medios de comunicación de todos los aspirantes. ¿Cómo estás, Just Lady? Ahora sí, oficialmente representando a nuestro municipio Miranda. ¿Cómo te sientes? Súper preparada. Ahora sí vamos a afinar esos detallitos para representar a Miranda con gran orgullo, porque Miranda somos talento, tradición y mucha cultura. Preparándonos para lo que será la noche final muy pronto. ¿Cómo te sentiste? ¿Los nervios hoy en la presentación oficial a la prensa? Los nervios siempre están ahí, más que todo porque cuando uno quiere hacer las cosas de corazón, siempre están esos nervios. Pero ahí estuvimos dando la batalla porque Miranda, más que belleza, hay mucho talento. Just Lady, además estuvimos acá pendientes de todo lo que pasó en esta noche, tu preparación y tu mamá también estuvo por allí, tu hermana también, toda tu familia muy al pendiente. ¿Cómo te sentiste al saber que estaban todos ellos aquí apoyándote? Súper agradecida, ya que no cuento con el apoyo de mis padres, pero tengo una tía que es mamá y papá a la vez y a mi hermana que siempre está apoyándome. Y gracias a ustedes, a la televisora de Miranda, a Allison y a ti por acompañarme en uno de mis grandes momentos especiales. Ahora prepararnos para lo que será la noche final. Andrade, envíale un saludo a toda la gente de Miranda y que desde ya te puede apoyar. ¿Cómo te puede apoyar la gente de todo el occidente, la gente de Miranda, de Juma, de Montalbán? ¿Cómo puede apoyar a Yusneide Andrade? Me pueden seguir en Instagram, Yusneide Andrade y en Facebook, Yusneide Andrade. Y a todas estas chicas las invito a que luchan por sus sueños, que si tienen sueño, luchan por ellos para alcanzar todos los objetivos y las metas que se propongan día tras día. Así es, Yusneide, ahora a dar lo mejor de ti en la noche final del Miss y Mr. Turismo Carabó. Felicitaciones, lo hiciste estupendo. Y nosotros de esta forma despedimos lo que ha sido la transmisión especial de la presentación a la prensa del Miss y Mr. Turismo Carabó 2016. Todos los detalles por nuestra casa TV Miranda.